Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo sigo me enredo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, frances in the beat, matando a los malechones Perreo, haganlo hailing, frances in the beat Este es el music Toma chupete, portate caprete Que voy a conseguirme un culete En cuatro ponete, tan soto con billete Mientras me fumo un cuete La glonda y un juguete importante que apreten Si mué la letra con el martiané Que ella escribe MJ contando billete Fuchipete, en la calle andamos fuertes No me pongo a tomar polla, tío, si quien te voy a ver Yo salgo la motora y quiero que esa es mi doctora Yo tengo un tuxi de mora, dale, muéveme esa cola Es un logir, reclama, dile que eso es que te roba La baby menea la chapa, la puta pa' mí son baratas Yo no colaboro con ratas Fetivo y tenemos la plata La baby menea la chapa, la puta pa' mí son baratas Yo no colaboro con ratas Fetivo y tenemos la plata Metido en el trap, ya Estamos grabando y yo tengo una baby Mandándome al pack, ya El foota bacano, el foota maldito Que yo rompí el track, mai Tenemos piquetes, estamos lejos Oye, esa es la que hay, hay Andamos full eyes Muevemos la marca a los kilos Mónica es de todos tan activos Seguimos en la cocina Música Música Música